Mira, ahí salió, ni a sobrándolo, aquí salió, yo dando dos perandales para que salgan a volar. Ay, todo esto está encasado, todo eso es malo conmigo, está encasado todas. Mira ahí, casado, mira la gallina. Ay, yo dándole dos perandales para que salgan a volar y no sale. Mira, mira ahí, mira ahí, ahí viene el otro de cabeza para acá. Parece que digan que nada, eso debe ser la sangre. Y eso que se nos lo pintaron. Ay, como viene atrás de esos dos de cabeza para acá. Parece que vive aquí. El que lo vea por ahí, se mira, el tema tiene un palomito, un pichacito azulito ahí. Sí, porque son pichandales, los de esos cuatro, cinco veces, si acaso, seis veces. Está feo con cojones, ¿viste? Mira ahí, mira ahí, 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 ahí. Mira ahora, mira ahora, con esto, con la discoteca que le tengo, pues va a que arriba. Mira para acá ahora. Tú vas a aprender a estar recogiendo palomitas, a estar soltando palomitas para recoger. Tú, el otro y el otro. Tú vas a ver lo mismo que le metí a Michelito. Eso es lo que te voy a meter a ti, al otro y al otro. Se acabó. Si de todas maneras, yo me he visto así también, miren, te he puesto nariz aquí. Ah, ya se fue para allá, para tu casa. Ya ahora lo tranca ahí, ahora suéltale la hembrita y tranca, ¿no? Como estaba ayer por la tarde, cuando fui a ver a la prima mía, lo vi ahí. Acabadito de recogerlo aquí, que ya estaba frito. Este y el aliblanco con vato, eso. Arriba. Esto es lo que hay. Suelto mi palomito por la mañana a robar. Le doy el troco a la hora, después son todos los que están robando, que son tres que tengo que ir robando. Y estos que están casaditos, todos los días por la tarde. Que se los coma el cabina, si tengo con los hijos de nuevo, yo los tengo aquí. Ya está bueno, vea, chicos. Ya está bueno, vea, que no hay vergüenza. Aquí no hay vergüenza. Mira, vea cómo salió. ¿Sabía yo? Mira, estaba aquí gozando todavía. Pero y esto qué cosa que cabrón es. Qué barbaridad. Dale, chicos, vete para allá. Cuando vienes a ver, tiene hasta así. Mira, ahí viene. No, 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 no. Está comprobativo. No está comprobativo.